Esta grande Vamos a esperar, ¿sale? Ahí estamos mis amigos A ver si se agarra mis amigos Miren mi caña, amigos Buenos días amigos Su amigo El Chato En un video más para el canal Pues miren Acá traigo mi mochila Me vine un ratito aquí A este río, a este nuevo lugar Es un nuevo lugar para mí Por aquí dicen que salen las carpas Voy a calarle, quiero calarle A ver si tengo suerte Y logro tener una captura Unas dos Ahorita voy a empezar a preparar la masa Rapidito Ya es tarde, son las 9 de la mañana Pero igual En una buena suerte A ver si tengo una captura o dos ¿Sale mis amigos? Pues voy a empezar a preparar la masa Las cañas y a lanzar ¿Vale? Estamos mis amigos Amigo El Chato Pues bien mis amigos Voy a preparar la masa Aquí A ver si se alcanza a mirar Lo voy a hacer un poquito rápido Para no perder tanto tiempo ¿Sale? Ahí vamos Ahí vamos La vena La vena Ustedes pueden usar La que ustedes gusten Vamos a hacer poquita Nada más Porque Pues no sabemos Cómo nos va aquí Y para no Echar a perder material La vena La vena de maíz Ahí está Ahorita el clima Se prestó Se presta el clima Para Pues para venir A tirarle la carpa A ver A ver si A ver si quieren Ya saben El maíz Y pues estos Vamos a estar usando De carnada El maíz Ya saben ¿Ven? Voy a estar utilizando Este sabor Ya lo utilice Por ahí En otro lugar Me funcionó Y espero Que me funcione Aquí Bueno Al parecer Ya no Al parecer Ya no traigo más A ver si Con ese poquito A ver si quieren ¿Sale? Pues vamos a mixear Y ahorita vamos a preparar Las cañas Ya estamos en otoño Pero Pues gracias a Dios Este día está Está muy bonito Esperemos que El día de mañana También Para ir por ahí A otro lugar A A tirarle A tirarle a la carpa A ver si Tenemos capturas Como saben Como saben Me gusta mucho La pesca De la carpa Me gusta mucho La pesca Pero Más la de la carpa Y pues Hay que darle Vamos a echarle Un poquito De agua Vamos a echarle a la carpa Vamos a echarle a la carpa Ahí está Miren Para que pronto Se deshaga en el agua ¿Vale? Pues bueno Voy a preparar A listar Y ahorita Ya estén listas Las cañas Les comparto Ahí estamos mis amigos Miren Le vamos a dar De comer al patito No quiere arrimarse Vamos a esperar Ya se estuvo Moviendo una caña Pero Han de ser Peces pequeños Vamos a esperar No queda más Que esperar A ver A ver Que suerte Tenemos aquí En este lugar Amigos Ve Anda el patito Comiendo el maíz No quiere arrimarse A ver si se agarra Mis amigos Miren mi caña Amigos Miren mi caña No sé si sea Bagre No sé No me quiero ir No me quiero ir Sin sacarla ¿Sale? ¿Sale? Está grande Creo que está grande Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Sale? Ahí estamos mis amigos Miren Miren Ahí viene otra La viene aquí en la orilla Ya viene aquí en la orilla Mis amigos Ya viene aquí en la orilla ¿Tú? No No ungs Vuelve La viene aquí Línea El 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 se atoran, a ver, ahí está, miren amigos, la primera de este lugar nuevo, miren, miren nomás, que grande está, miren, ahí está mis amigos, miren, miren amigos, que bonita carpa, miren, que chulada, miren nomás, la otra está bien atorada, ahorita la vamos a dejar al agua, pues bueno, ya la voy a soltar mis amigos, ya la voy a soltar, la voy a poner por aquí, a ver si se alcanza a mirar aquí, por aquí, está muy resbaloso, miren, ahí estamos mis amigos, amigo el chato, jajai, miren amigos, le voy a dar de comer al pato, miren nomás, la naturaleza, miren, que bonito, miren, dándole de comer al patito amigos, la caña de esta primera está muy bien mueve, el hilo ya se recorrió, se volvió a jalar poquito, no sé, a lo mejor es un pequeño, un bagre pequeño, o no sé, este, pues voy a tener que chequearle ya llegué tarde aquí a este lugar, pero, pues gracias a Dios, ya tengo una captura, y una que está atorada ahí, no la puedo sacar pero vamos a esperar, sale mis amigos pues no han querido mis amigos, no han querido picar ya pero de igual manera, pues saqué una, es lo que cuenta, este, y pues tal vez con esa captura, me despido, no se olviden por ahí visitar mi canal en youtube, pesca con el chato se pueden suscribir, pueden compartirlo, si les gustan los videos, le pueden dar like de igual manera, en la página de Facebook, pesca con el chato, si les gusta lo de la página, le pueden dar like compartir también la página, este, y seguirme pues no queda de otra más que agradecerles todo su apoyo a los que me siguen en la página, a los que les dan like a mis videos gracias en youtube también, gracias, este, por el apoyo ahora sí que, pues, sin su apoyo, pues no no habría, no habría página, no habría youtube, no habría pesca para mí, este, les agradezco a todos les mando un fuerte abrazo a cada uno de los seguidores, de los suscriptores y pues nada, y ahorita nada más voy a estar un ratito si cae algo más, pues ahí les muestro y si no, con esa captura, me despido en este nuevo lugar ahí estamos mis amigos, su amigo el chato